Prima, oye, ¿tú sabes que la semana que viene voy a comer Cosmetics? ¿Y cómo conseguiste el dinero con lo tacaño que es tu marido? ¿Te acuerdas la aplicación que me enseñaste el otro día? Sí. Oye, me quedó bueno el café. Te quedó riquísimo, lo que nunca mejor que el mío. Es que no te cuelo más café. Bueno, no vengo más, después no vas a tener con quién echarme. No, no, que si echarme yo no puedo vivir. ¿Viste la aplicación esta? Tú pones una foto de un ser querido que no te entra a nosotros y pones una tuya y será un abrazo como si estuviera en la vida de allá. Ya, ¿verdad que la tecnología cada día está más avanzada? ¿Esa mujer quién hizo la llora casa de tu primo, eh? Para estar en la saltería con esa mujer. ¿Esa mujer quién es? No, eso quisiera saber yo. Pero, 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 ¿dónde salió esa mujer? Yo no te juro que yo no recuerdo nada. A mí la bebida me está haciendo mal. Pero ella me enseñó ahí que yo estaba abrazado con una jefa, mi padre. ¿Quiere que yo te enseñe un truco? Dime. La mía, cada vez que pasa algo de eso. Yo le doy la tajera de crédito que gaste, lo voy a quiera y al momento se lo olvide. No llores más, mi corazón. Dime qué puedo hacer para reparar este error. Nada, esto se acabó. No, no, mi corazón no. Por favor, mira, mira, tengo una idea. ¿Por qué no coges la tarjeta? Mira, coge mi tarjeta y vete por ahí con tus amigas. Cómprate lo que tú quieras. ¿Tú piensas que vas a comprar mis sentimientos con un tratamiento de Michael Mett y Sawyer y Andy? Bueno, yo no había hablado de Michael Mett y, pero perdóname, perdóname por ofender. Perdóname. No, mira, pensándolo bien. Sí voy a operarme a Michael Mett y Sawyer para que no empiece a estar mirando más mujeres por ahí. Ustedes los hombres nada más piensan que uno está con ustedes por el dinero. Tú eres terrible, tú las inventas en el aire. Oye, es algo tenía que hacer para sacarle el dinero. Tú sabes que pensándolo bien también voy a pasar por la maquinita de Michael Mett. Aprovecha la oportunidad que a mí me salió súper bien. Después te cuento. Dale, nos vemos. Un besito. Chao. Para que tú veas que te cambia la vida y te devuelve la sonrisa a tu carita. Lo mismo para las mujeres y los hombres que lo necesitan. Para que tú veas que te cambia la vida y te devuelve la sonrisa a tu carita.